Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo análisis, nuevo capítulo de Ojeando Lezama, el séptimo en este caso. Hoy toca hablar de uno de los nombres más destacados del Bilobo Athletic, en este caso de Beñet Gerena Barrena. Y cuando digo destacados, sobre todo es porque es uno de los estandartes, uno de los jugadores que lleva más tiempo en el filial, uno de los jugadores que además es el capitán, en este caso, del Bilobo Athletic. Y como ya es costumbre, como ya hemos hecho en los seis anteriores vídeos, pues vamos a analizar todo lo que engloba al jugador del Bilobo Athletic, en este caso, al bueno de Gerena Barrena. Y nada, empezando, pues como siempre, con los datos básicos del bueno de Gerena, un gol y una asistencia que ha sumado en esta última temporada, en 26 partidos que ha jugado a las órdenes de Carlos Burpegui, ha ido alternando entre la posición entre 6 y 8, es decir, entre la de medio centro, y ese interior, digamos, de segunda altura, es decir, no tanto como media punta, pero sí como ese interior más de recorrido de ida y vuelta. Y bueno, creo que es una de las ambas posiciones que encajan muy bien en el actual, Gerena. Y digo en el actual porque si algo puedo hablar de Gerena respecto a los otros jugadores que hemos ido analizando, o algunos al menos de ellos, es que de Gerena tengo una referencia anterior, que es, bueno, pues ese debut que tuvo con Pache Salinas hace ya un par de temporadas, ese Benyat Gerena Barrena era un jugador muy joven, con, bueno, aún destacando, ¿no? Enseñando aún sus primeras prestaciones como futbolista, y aún era ese interior, pues digamos, con muy poca madurez futbolística, y no lo digo en el mal sentido, sino de ese tipo de jugadores que muestran, pues muy buenas características, buenas prestaciones, y una proyección interesante, pero aún no plasmados al 100% en su juego, ¿no? Y en Gerena, pues recuerdo que veíamos un interior así muy chiquitito, pues bueno, de mucha ida y vuelta, de mucho trabajo, de un toque de balón interesante sin ser un jugador, no termina de ser un playmaker, digamos, en esa posición del medio campo, pero sí con unas prestaciones, como os digo, interesantes, ¿no? Y ahora dos temporadas después, y ya con una temporada completa, pues en segunda federación, y ya como capitán, como os decía antes, pues bueno, creo que es un jugador más hecho, es un jugador que personalmente le he visto madurando algunas de las prestaciones que os comentaba antes, y siendo ya pues ya un capitán general del equipo, ¿no? Vamos por partes porque no son muchos los aspectos que os quiero comentar de él, pero sí sobre todo incidir en lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, empezando con lo bueno, por empezar bien, sus prestaciones defensivas son sin duda lo que más me ha gustado del actual Guerre, porque insisto, yo lo que recuerdo, si he hecho la vista atrás, recuerdo un jugador, un peleón, un guerrillas, a pesar de ser un jugador de baja estatula, recuerdo ser, o recuerdo asociarlo a un perfil, pues muy atlético, ¿no? Digamos, muy intenso, muy de sudar la camiseta en cada balón dividido, pero claro, al final, ese jugador, pues bueno, le veías eso, pero tampoco con... no muy plasmado a nivel de juego, ¿no? Y el actual Guerre, os tengo que decir que es que sabe correr mucho y bien, digamos, quiero decir, es un jugador que se deja la camiseta en cada disputa, en cada acción en la que tiene que defender, que tiene que poner el cuerpo, tiene que anticiparse a un atacante rival, pero es que todo ello, si lo sumas en un impacto, en un buen impacto a nivel de juego, pues te sale un jugador que, evidentemente, como os decía antes, pues te puede encajar con un medio centro más posicional, ¿no? Un medio centro más defensivo, y sorprende, porque no... a mí yo personalmente no... creo que no hubiera asociado a Guerre como ese tipo de jugador, pero sí es cierto que yo creo que el contexto de dominio también del Blue Athletic en esta segunda federación, pues creo que le ha ido bien, ¿no? para mejorar en ese aspecto, ¿no? Pero os voy a poner clips de eso, porque en datos ya os digo que, por ejemplo, os lo pongo en el cuarto punto de esta pantalla, gana más del 63% de los duelos defensivos que ha disputado esta temporada en segunda federación, como siempre os digo, no cojáis, coged un poco con pinzas ese dato, pero os tengo que decir que no me extraña en absoluto, porque, ya os digo, tiene mucha facilidad para leer ese tipo de acciones defensivas, para entrar muy fuerte, que eso es lo que más destaco de él, sin duda, tiene mucha intensidad defensiva, pero si le sumas esa intensidad, esa fuerza y esas ganas de disputar cada balón, pues con una buena interpretación defensiva a la hora de atacar un balón, de anticiparse a él, y sobre todo, una de las cosas que más me ha gustado de él es que te asegura muchas posesiones, cuando digo eso es que sabe anticiparse a un balón o hay un balón dividido y él sabe estar en el sitio exacto, y además luego darlo de forma correcta, pues sea de cabeza, pues o simplemente bajando un balón y jugándolo, bueno, pero como os digo, en general es un seguro de vida en ese tipo de acciones defensivas para anticipar, disputar, etc. Os voy a poner clips de ello, un recopilatorio de ese tipo de acciones, fijaos, con que agresividad entra ese balón dividido de cabeza, o aquí para taponar un disparo sin arrugarse en absoluto, o aquí lo mismo, fijaos, esa capacidad que tiene de no dar un balón por perdido, de llevarse el balón, si él se lo quiere llevar, por sus narices, digamos, se lo va a llevar con la fuerza en la que entra, que es lo que más destaco, fijaos, ese tipo de acciones es lo que os comentaba antes, un balón despejado por la defensa rival, y él va de cabeza a ese balón y lo da bien a banda, aquí lo mismo, fijaos, anticipándose con el cuerpo, fijaos también aquí una transición del baracaldo, cómo la frena él con la disputa y se la termina llevando, se impone ahí a los atacantes rivales con mucha facilidad y sobre todo, fijaos aquí también lo bien que roba el balón, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador muy bajito, fijaos aquí esta acción me encanta, cómo se sabe anticipar al atacante con mucha facilidad y luego vuelve a disputar un balón, aquí igual en una disputa aérea que no es un jugador muy alto, pero él sabe meter el cuerpo lo suficiente para ganarle un punto de ventaja al atacante, y aquí igual, también para cortar un balón, incluso para presionar alto, fijaos cómo va como loco anticiparse al jugador rival y aquí siguiendo a la presión, es que es un jugador muy intenso de muchos kilómetros, aquí también para leer un balón dividido, aquí otra de las acciones que os comentaba antes, pues para asegurar una posesión, un balón largo que despeja a un rival, pues ahí Gere siempre está atento. Pues ya habéis visto varias acciones de estas que son, de verdad os lo digo, muy meritorias para un jugador de su estatura, porque de verdad os digo, es una intensidad y una lectura de juego muy alta, y es un punto de agresividad que personalmente creo que para la élite le puede ir muy bien, y de verdad os digo que me parece que son muy meritorias esas acciones. Entonces, en el debe defensivo os tengo que decir que ahí cumple con creces el bueno de Gere, y eso que os digo, insisto, no era un jugador de ese perfil, yo lo he recuerdo, un interior, pues como os decía, muy bajito, de mucho trabajo de ida a vuelta, y que te aportaba, pues bueno, siendo un interior así de segunda altura, pues bueno, te daba ese punto de criterio a la hora de jugar, de mucha llegada, de hecho, jugando de 8, este año también le he podido ver en el 1 Atleti, pues fijaos en esta captura, llegando a Aria, si te lo pide, la jugada, en este caso una acción en banda, pues él, bueno, digamos, cargando a Aria en un espacio libre que había entre centrales, pero claro, como os digo, es un jugador que ha madurado mucho, que ahora ha jugado muchas veces también de medio centro o más posicional, ha ido alternando, porque al final este 1 Atleti era un poco camaleónico, en el sentido de que muchas veces se formaba un medio centro y otro interior, pero a veces si la jugada pedía jugar con dos jugadores en base, para sacar el balón, para atraer o lo que sea, pues ahí el 1 Atleti también se adaptaba, pero también le hemos visto, como os decía antes, jugando como medio centro y muchas veces incluso generando las primeras superiores en la salida de balón, fijaos, por ejemplo, jugando en esta línea de 3, como casi un central más, entonces, como os digo, a mí, me lo dices hace dos años y no me lo creo, porque no es un jugador al que asociase en ese tipo de posiciones, pero ya habéis visto que, como veis en esta captura, y como os comento, pues bueno, se ha podido adaptar a ese tipo de posiciones y creo que le vendrá muy bien de cara al futuro, porque no se sabe si se irá cedido, si va a estar en el Atlético, no se sabe con qué entrenador va a estar, pues si está en el 1 Atletico, en el primer equipo o donde sea, pero hacerse completo, digamos, y ser un jugador que se puede adaptar a diferentes circunstancias, pues le viene muy bien al bueno de Guerre, pues para crecer futbolística y profesionalmente hablando, ¿no? Vamos a hablar de aspectos con balón, ¿no? Ya hemos hablado mucho de aspecto defensivo, pero evidentemente de Guerre podemos hablar muy bien de él también con balón, ¿no? Os tengo que decir que con balón es un jugador que me ha gustado por un lado y por otro no tanto, porque no es un jugador, como os decía antes, no es un playmaker, no es un jugador que no le pidas crear juego, romper líneas, jugar con... bueno, no es ese tipo de jugador con esa visión de juego tan destacable como puede ser un jugador de ese perfil, ¿no? Pero sí te aporta un punto de... pues como os decía antes, un punto de equilibrio, un punto de criterio en el juego, pero es un jugador que me parece muy fiable en el pase, sobre todo en pases, pues como os enseñaba antes, también en acciones de pases de seguridad, pues ese tipo de acciones o incluso romper ciertas líneas o cuando el equipo triangulaba, pues cuando es el pasador, por ejemplo, de una acción de tercer hombre o ese tipo de acciones, pues se maneja bastante bien, porque sí que es cierto que tiene un punto técnico, pues a mi parecer destacable en ese sentido, ¿no? Pero no es un jugador especialista en absoluto a la hora de romper líneas o filtrar un balón. De hecho, me parece que es uno de los debes pendientes que tiene Gere, o al menos de lo que yo he podido ver. Porque, de hecho, os voy a enseñar datos que corroboran eso y luego os voy a poner clips de eso. Fijaos, en la parte inferior izquierda, en la métrica de pases logrados, estamos hablando de casi un 81% de acierto. Es una cifra altísima. O sea, realmente, cuando estamos hablando de entre un 80-90%, evidentemente de ahí para arriba, pues es una métrica, una cifra de precisión de pases muy alta. Y yo creo que para un jugador como él, pues me encaja, ¿no? No es algo que no haya visto, ¿no? Y os pondría a poner clips de ello, pero tampoco, no quiero poner acciones, pues, poco relevantes, digamos, ¿no? Porque yo creo que es una acción que con los datos ya se puede corroborar. Pero, sin embargo, cuando ya empiezas a ver datos de acciones en las que tiene que arriesgarse en el pase, por ejemplo, en la tercera métrica, veis, en pases en profundidad logrados, pues hablamos de un 30% de acierto en ese tipo de acciones, que evidentemente son más complicadas que un pase de seguridad a 3-4 metros de tu compañero y que no tiene oposición alguna, ¿no? Pero sí es cierto que cuando son ese tipo de acciones, le cuesta un pelín más, ¿no? Incluso en pases largos estamos hablando de un 45%, casi 46%, pues, mejorable, ¿no? Porque, bueno, más que mejorable es que creo que simplemente no son acciones a las que igual le podamos pedir, porque no es un jugador tan fino en ese aspecto para ese tipo de acciones, aunque sí creo que lo podría o lo debería mejorar si quiere llegar más lejos, ¿no? Pero eso no quita que no sea un jugador que no sepa jugar hacia adelante, ¿no? Que es lo que os decía antes. Si tiene que conectar con el media punta, ¿no? Y está construyendo el juego, pues no es una acción al que le tenga, no le tiene por qué costar. Ahora, que hay un extremo que le genera un desmarqueo hacia una diagonal entre central y lateral y tiene que filtrar ahí el balón, por ejemplo, pues le cuesta un pelín más, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ve reflejado en los clips que os voy a poner luego, pero, por ejemplo, ya veis que la cifra de precisión de pases, por ejemplo, en pases hacia adelante, que se puede ver ahí abajo a la derecha, pues estamos hablando de un 66%. A ver, no, no está para nada mal. Pero sí es cierto que en ese tipo de acciones, que os lo voy a poner en clips, pues le cuesta un pelín más, ¿no? Fijaos aquí, pues sacando el balón en el sector derecho, pues un balón entre líneas que tiene que regresar, pues ya le cuesta un poco más. Aquí igual, ¿no? Una pared que hace con Mateus, pues le cuesta un poco más porque no tiene... Le falta un punto en ese aspecto, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Un balón que es más complicado, pues yo le veo fallar mucho en ese tipo de acciones. Fijaos aquí cómo gira entre líneas y ese balón filtrado, que, bueno, no es que sea tampoco tan complicado, pues también lo falla, ¿no? Y aquí igual, casi sin oposición, pues no termina de dar bien el pase, ¿no? Como os digo, acciones, y si queréis os puedo poner ese tipo de... Bueno, el mismo recopilatorio de clips, pues acciones que yo creo que para llegar un pelín más lejos, para la élite, pues creo que va a agradecer si tiene un punto más de finura, un punto más de precisión en ese tipo de acciones, porque creo que con lo bueno que es técnicamente y con lo bueno que es defensivamente, que os he enseñado antes, pues hombre, ya le haría un jugador completísimo si ya encima es capaz de romper líneas de presión más complicadas como son estas, ¿no? Entonces, como os digo, creo que es uno de los debes pendientes que tiene ese debe con balón, pero ya veis que en general, en líneas muy generales, pues se ha hecho un jugador muy completo, muy maduro, reconvertido en este caso, y eso se ve reflejado y creo que eso le ha hecho un buen jugador en términos generales, sobre todo, como os digo, defensivamente, porque ha pasado de ese punto de intensidad que se le veía, pues ya a plasmarlo mucho más en el juego, ¿no? Y encima, pues bueno, técnicamente, a nivel de juego, pues creo que sabe jugar bien de lado a lado, se ofrece muy bien, las líneas de pase que da son muy buenas, pero ya, como os decía antes, ¿no? A la hora de filtrar balones o ese tipo de acciones, pues creo que le cuesta un pelín más. Conclusión general de su análisis, pues bueno, os tengo que decir que es un jugador que, como os digo, es interesante, tiene 21 años, o sea, quiero decir que está en edad, pues para, por ejemplo, puede estar en el final perfectamente, o puede irse cedido. Mi opinión personal es que yo creo que es un jugador que la etapa de Lulotet, pues ha ido creciendo, como os digo, haciendo la comparativa con ese debut con Pachi Salinas a lo que es ahora, pues hombre, hay una mejoría, ¿no? ¿Le puede ir bien un año en Primera Federación? Pues yo creo que sí, porque de hecho, el año que tuvo en Primera Federación, ese en el que sufrió con, bueno, cuando estaba Payares en los banquillos, creo que es un jugador que se devaluó un poco, además recuerdo analizarlo aquí en el canal, y creo que a nivel formativo no le vino muy bien, ¿no? Porque creo que evidentemente la dinámica colectiva que tuvo el Biblio Atlético, pues no le vino bien a nivel individual, ¿no? ¿Le podría ir bien, pues por ejemplo, estar este año con Joaquín Arambarri? Pues puede ser, porque de hecho, creo que ese punto de veteranía, ese punto de madurez que tiene Gere, a nivel defensivo, le puede ir muy bien al actual Biblio Atlético, ¿no? Si así lo decide el equipo, quien toma las decisiones, digamos, en Nezama, pues oye, no sería para nada extraño, ¿no? Ahora, que el equipo, que el club en este caso, decide cederle, pues no me parecería para nada raro, porque creo que sería un paso adelante para él, para confirmar esas sensaciones, ¿no? Porque no hemos visto como buenas presentaciones en Segunda Federación, incluso en Primera Federación en su debut, pero creo que ahora el actual Gere es un jugador muy distinto, ¿no? Entonces, sería interesante verle, darle pasos adelante. Así que bueno, espero que os haya gustado ese séptimo capítulo de Gendo Lezama y nada más, espero que os haya gustado, apoyadlo si es así y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!